A partir de ahora el navegador Chrome puede advertir de contraseñas empleadas en servicios online que han sido hackeadas y... Por lo tanto no son seguras. Pero para ello se necesita que se instale la extensión Password Checkup que ha publicado Google. Si está instalada, emitirá una advertencia cuando el usuario emplee al registrarse una contraseña que ha sido objeto... ...de robo o que ha trascendido tras una fuga o un robo de datos en Internet. La comparativa entre la contraseña que escribe el usuario y el banco de datos de Google se produce en tiempo real y se desarrolla de forma plenamente codificada. Por su parte, el navegador Firefox advierte desde fines de 2018 cuando se navega en una página que ha sido hackeada o en la que se ha registrado una fuga de datos. En la web aparece una notificación que informa sobre el momento y la dimensión del ataque o de la fuga. En este navegador no. Es necesaria la instalación de una extensión. A diferencia del servicio de control de Chrome, el usuario tiene que comprobar... ...el mismo sus datos de acceso. El servicio monitor de Firefox es el que le consulta si la cuenta de un usuario aparece en una página hackeada. Monitor se basa en un banco de datos del investigador en seguridad australiano. Trosh Hunt, y ofrece una característica similar con el servicio, Jafibim PWND, algo así como me han pillado, lee... Más de el sol de zacatecas virales, ¿sabes cuál música le gusta a tu crush? Spotify te lo dice. W WhatsApp, la plataforma que revolucionó la comunicación. ¡Suscríbete al canal!